T-T-T-T-T-T-T-Walk, Play, Skill T-T-T-T-T-T-T-Walk, Play, Skill ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you, pum pum, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, cómo lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando en mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you, pum pum, girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you, pum pum, girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she just callin' Harry Every way me go, me never left for a tolly Ya se te de me stoop me at the ram dance, man Ram it in a dance, alina in a nishana You never know, se te de me stoop me at the broom shop I take my navalea down flat and I want cardboard box You say te de me yankee, I go reachin' out in town Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, you know, se te de me stoop me, I go glam I like you, pum pum, girl Take the madness, se te de me stoop me, stab a girl down the lane I love you, pum pum, girl I love you, ain't really the pain, baby I love you, I love you, I say you I love you, I cute something like you, I love you, I love you, I big漂亮, I love you, I love you, I listen to my bible I love you, 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 I love you Gracias.